¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no tengo freno cuando arranco Aunque, que si me caigo me levanto Porque, a los enemigos que le canto A todo el que me tire yo lo pongo acá blanco No, no tengo freno cuando arranco Aunque, que si me caigo me levanto Aunque, a los enemigos que le canto A todo el que me tire yo lo pongo acá blanco Ahora vengo tirando como un franco Cada palabra en el llanto El que me la hace me la paga Con mi interés en el banco Y al que no le quede claro Más vale que no se lo repita Llegando Sacha con Supremo Y tú con la monediquita Tú te quitas Tu avión brilla Mientras los demás siguen con su morenita Cuando un grupo dispara Ya sabe que nunca falla Cuando cojo el micrófono Los demás se callan Yo uso el talento como brillo Y la luz Si tú te metes en mi vida Yo te mando a la son falsa de vida Puesto tiradores Que si despierta en mi vida Lo dejo como coladores No, no tengo freno cuando arranco Aunque, que si me caigo me levanto Porque, a los enemigos que le canto A todo el que me tire yo lo pongo acá blanco No, no tengo freno cuando arranco Aunque, que si me caigo me levanto Porque, a los enemigos que le canto A todo el que me tire yo lo pongo acá blanco Fabián, el galán de la poesía O mejor dicho, el jefe de la aldea Master One Studio El melódico en la cocina Que lo que, un saludo a mi gente allá personal Boss online Juanito Film Michael Jackson Tiger King The Lazy Ajeva Franco, the number one El Chichi, Telefree Ángela, Rubí la fortuna Ok, ajá Pa' que te quede claro Fabián, sí, de este lado Y si yo no te mencioné Por qué tú estás durmiendo En tu habitación roncando Eh Coge una tabla y cruza pa'l otro lado Que tú no tienes pa' llorla Ok